La segunda ley de Newton establece que si una fuerza es aplicada a un objeto, la velocidad del objeto cambiará, dado que su dirección y rapidez también cambiará. La segunda ley de Newton inicia donde terminó la primera ley de Newton. La primera ley nos habla acerca de la inercia. El cuerpo no cambiará su movimiento a no ser de que una fuerza desbalanceada actúe sobre él. En otras palabras, si no se aplica una fuerza desbalanceada, el cuerpo permanecerá en reposo. O si se encuentra en movimiento, continuará con su misma velocidad y dirección. Si quieres saber más acerca de la primera ley de Newton, te dejo el link del video que tenemos acerca de ese tema. ¿Qué sucede cuando una fuerza desbalanceada actúa sobre un objeto? La segunda ley de Newton establece que este tipo de fuerzas cambiará la velocidad del objeto porque la dirección y rapidez cambiará. A estos cambios de velocidad se les llama aceleración. La segunda ley de Newton establece exactamente la relación matemática que hay entre la fuerza y la aceleración. La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él e inversamente proporcional a la masa del objeto. La masa es la cantidad de materia que tiene dicho objeto. Entre más masa tenga el objeto, más difícil va a ser que cambie su dirección o su velocidad, ya sea que éste se encuentre en movimiento o en reposo. Por ejemplo, es más difícil empujar un objeto que tenga mayor masa, como una nevera, comparado con una caja. Entre más masa tenga, más fuerza se debe aplicar. La dirección de la aceleración se dirigirá en la misma dirección en que se aplique la fuerza. En términos matemáticos, Newton define la fuerza como la masa por la aceleración y, por lo tanto, la magnitud de la fuerza es vectorial. Es decir, tiene una magnitud, una dirección y un sentido, que por lo general se representa a través de una flecha. Una locomotora arrastra un tren de 300 toneladas, comunicándole una aceleración de 0,5 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué fuerza ejerce dicha locomotora? Para poder resolver estos problemas de la aplicación de la segunda ley de Newton, vamos a sacar primero los datos que nos ofrece el mismo. Nos están dando la masa que corresponde al peso del tren. Que son 300 toneladas. 300 toneladas en el sistema internacional corresponde a 300.000 kilogramos. Dado que una tonelada tiene 1.000 kilogramos. Ahora, la aceleración me dicen que es de 0,5 metros por segundo cuadrado. Y la pregunta es el valor de la fuerza. Existe algo que se llama el triángulo Fama. Por las letras que se colocan allí. Por lo general viene dividido de esta forma. Acá viene la letra F, la M y la A. Dependiendo de la pregunta que tenga, el problema, uno tapa la letra que corresponde. En este caso me están preguntando la fuerza. Entonces, se tapa la letra F y me dice que debo multiplicar la masa por la aceleración. Esa es la ecuación que yo voy a utilizar. Fuerza es igual a masa por aceleración. Por lo tanto, reemplazando los valores, fuerza es igual. La masa, ya dijimos que es de 300.000 kilogramos. Multiplicado por la aceleración que es 0,5 metros por segundo cuadrado. Así que la fuerza correspondería, 300.000 por 0,5 me daría 150.000 kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Pero kilogramos metros sobre segundo cuadrado corresponde a la unidad de medida de los newtons. Entonces, la respuesta final sería 150.000 newtons. Es decir, que para poder la locomotora arrastrar ese tren de 300 toneladas comunicándole la aceleración de 0,5 metros por segundo cuadrado, se necesita una fuerza de 150.000 newtons. Facilísimo, ¿verdad? Veamos nuestro segundo ejemplo. Una fuerza actúa sobre un cuerpo de 5 kilogramos y le hace aumentar la velocidad de 2 metros por segundo hasta 7 metros por segundo. Eso lo hace en 3 segundos. Calcule el valor de la fuerza. Pues bien, como siempre, iniciamos sacando los datos. ¿Qué datos me proporciona este ejercicio? Me está hablando de una velocidad. Que inicialmente eran 2 metros por segundo y pasó a 7. Es decir, que me está diciendo que la velocidad inicial son 2 metros por segundo. Y la velocidad final son 7 metros por segundo. Este cambio de velocidad ocurrió en un tiempo de 3 segundos. Y adicional a ello me está diciendo que la masa del cuerpo es de 5 kilogramos. Entonces, la pregunta allí es el valor de la fuerza. Fuerza es igual a la pregunta. Recordemos el triángulo fama. El triángulo fama viene dividido en tres partes. Y acá tenemos F, M y A. Como me están preguntando, en este caso, el valor de la fuerza, simplemente tapo la F y me dice que debo multiplicar la masa por la aceleración. Así que la ecuación que yo voy a utilizar es fuerza igual a la masa por la aceleración. Sin embargo, el valor de la masa lo conozco. Pero el valor de la aceleración no me lo están dando. Pero nosotros en un video anterior habíamos hablado acerca de la aceleración. Y la aceleración es que es simplemente el cambio de la velocidad. Por lo tanto, yo puedo decir que la aceleración es el cambio de la velocidad en un determinado tiempo. La aceleración sería velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Y resulta que la velocidad final sí me la están dando. La velocidad inicial también y el tiempo también. Puedo calcular entonces acá ese valor de la aceleración. Velocidad final son 7 metros por segundo menos velocidad inicial que son 2 metros por segundo. Y esto lo hace en 3 segundos. Así que tenemos que la aceleración es 7 menos 2, 5 metros por segundo, dividido 3 segundos. La aceleración correspondería entonces a dividir 5 entre 3. Y 5 entre 3 me da 1,66. 1,66 metros por segundo cuadrado. Pues bien, una vez conociendo el valor de la aceleración, voy a utilizar la formulita de la segunda ley de Newton. Fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. La masa me están diciendo que es de 5 kilogramos. Y la aceleración la acabé de calcular que es 1,66 metros por segundo cuadrado. Así que multiplicando 1,66 por 5 me daría 8,33. 8,33. Recordemos que la unidad de medida para la fuerza son los newtons. Así que la fuerza con que se mueve ese cuerpo es de 8,33 newtons. Facilísimo, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!